Bueno chicos pues ya voy saliendo aquí, va a regresar Kaku jugador, mira, excelente, hoy nos toca jugar, la verdad es que jugamos con la categoría juvenil, lleva muchísimo que no juego como delantero, de hecho hasta vengo vendado porque los tobillos como bien saben los he tenido muy lastimados y pues la verdad es que no quiero lastimarme más todavía jugando como jugador. Así que bueno, hoy es día martes, los dejo hasta que lleguemos al campo y nos vemos ahí. Y su portero Ángel Mora 151, la banca Segundo tiempo, todavía no entramos. Excelente, así que a ver qué pasa, probablemente ni vaya a jugar, así que la ley de reportero, ¿qué le hacemos? Ya va el segundo tiempo, vamos 3-0, parece que no voy a entrar, así que vamos a decirle al profe si nos va a dejar entrar. Sí voy a entrar, profe, sí voy a entrar, profe, 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 ¿sí me va a meter? Ándale, y métame, y métame, y métame. Sí, tú voy a meter. Gracias profe, gracias profe. Sí voy a entrar, aunque se toque la cancha, pero sí voy a entrar. Bueno chicos, para ser sincero, en este partido sí entré, entré como 15-10 minutos, pero la verdad es que el partido, por así decirlo, estaba muy calmado, estaba muy sencillo. Creo que el marcador terminó siendo 8-0, 9-0, la verdad ni yo me acuerdo. La verdad es que no pudimos hacer mucho, y creo que estuvo de hecho hasta bien, porque yo sí me sentía un poco mal de los tobillos, y creo que si hubiera sido un partido fuerte, pude haberme hasta lastimado más. Después de esto nos fuimos a entrenar, literal estuvimos entrenando, ya sé jugar un partido y entrenar después no es de lo mejor, pero la verdad es que tenemos que entrenar, tenemos que seguir mejorando, porque he bajado ese nivel debido a los tobillos. La verdad es que se me complica demasiado brincar, me siento como con miedo al brincar, al fin de cuentas es una lesión, y como cualquier lesión tiene que ser tratada. Sin embargo, aunque ya esté bien de la lesión, realmente la lesión ya no exista, ya estamos bien, ya fuimos a un médico y ya estamos totalmente bien. Sí tenemos que volver a agarrar esa fuerza en los tobillos, esa fuerza en las piernas que teníamos antes. Es algo muy complicado, alguien que haya tenido una lesión me puede entender esta parte de que si te lastimas es un problemón después volver a agarrar tu nivel, pero pues vamos a seguir dándole, vamos a seguir luchando para seguir agarrando nuestro nivel, y verán que se vienen cosas buenas. Bueno chicos, esto es un día después del partido, del partido que jugamos como delantero que no me metieron. Pero bueno, me metieron 10 minutos, la verdad yo pensaba jugar más, no fue así, está bien, al fin de cuentas creo que nos podemos recuperar todavía mucho mejor de los tobillos. Pero el día de hoy tenemos partido, mira, hoy vamos a ir de campos, la verdad es que creo que desde que inicié con el canal es un informe de campos, es mítico, creo que ya desde hace un año o seis meses que utilizamos el uniforme de campos y creo que cuando yo use ese uniforme a ustedes les gusta como me veo. Y dije, pues ¿por qué no volvemos a usar el uniforme de campos? Además de que ya volvimos a armar el outfit, chécate, estas calcetas, no, 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 o sea, literal los colores de campos. Son unas Nike, creo que se llaman, son como unas socks, pero son unas calcetas técnicas, porque tienen esta parte de aquí. Pero son de Nike, la verdad es que me gustaron mucho, además de que compramos unas calcetas a la rodilla como si fueran de portero, que en sí no son de portero, son adidas, son como medias extralargas, creo que se llaman, que son como de este tono, como este amarillo, que la verdad es que es como un color muy acorde a Jorge Campos. Y pues sin nada más que decir, los dejo en el campo, la verdad no creo poder hacer la toma llegando al campo, porque este campo, la verdad, nunca he jugado en él y creo que ya voy un poco tarde, así que pues a ver qué pasa, esperemos que nos vaya muy bien y que podamos ganar el partido. Bueno chicos, llegamos al partido, es el estadio de Cuacalco, la verdad es que yo soy de aquí y ni siquiera sabía que existía este estadio. La verdad es que es un estadio que se ve muy bonito, es reglamentario, pero la verdad es que el campo estaba súper mal. Literal me refiero a que había hoyos por todos lados, yo no podía pararme al centro de la portería porque literal te caías, o sea, había una roca así, literal, te subías a la roca y ese era el centro de la portería y era como, no puedes estar aquí, o sea, imagínate, cualquier tiro te vas a lastimar o vas por el estadio. Este partido de aquí lo uní porque es uno de los partidos que dura menos en el canal, yo creo, solo tuvimos pues realmente tres intervenciones en todo el partido, al final quedamos 5-0 el partido, estuvo bueno la verdad, pero pues tenemos solo tres intervenciones grabadas, la verdad es que son muy pocas para hacer solo un video de cómo llegamos y todo esto. El marcador final fue 4-0, la verdad es que fue un partido muy bueno, la verdad no tuve mucha actividad. Y la única jugada de peligro que tuve fue esta de aquí, que se las voy a dejar en cámara denta para que puedan verla bien. Bueno chicos, pues la verdad espero que esto haya sido a tu agrado, la verdad es que hoy nos tocó ser delanteros y aparte jugar como Jorge Campos en el siguiente partido. Sin nada más que decir ni que agregar, espero que el video haya sido a tu agrado, te recuerdo que tenemos un sorteo todavía activo al canal, puedes participar todavía, son los últimos días. Recuerda dejar tu like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Y nos vemos, hasta un nuevo video. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. Gracias.